La Oficina de Asuntos Religiosos del municipio realizará una serie de conferencias en beneficio de la familia tulueña con el propósito de promover los principios y valores. Del 11 al 14 de mayo se dictarán conferencias dirigidas a las familias, una actividad promovida por la Oficina de Asuntos Religiosos de Tuluá. Un trabajo que viene realizando la Coordinación Municipal de Asuntos Religiosos con el apoyo de la Iglesia Alventista Séptimo Día, que cuenta con un colegio en el municipio de Tuluá y también una universidad. ¿Qué se está trabajando en este ámbito? Es el tema de la familia. Se tiene previsto realizar del 11 al 14 de mayo un ciclo de conferencias con temas enfocados a la familia, al respeto, a los valores y principios que se debe de tener en un hogar. Teniendo en cuenta que la familia es la célula de la sociedad como tal y también con el apoyo de la Iglesia Alventista se van a repartir 6.000 ejemplares de un libro con temas enfocados a la familia en algunos sectores vulnerables del municipio de Tuluá como también en algunas instituciones públicas para que todos sepamos sobre estos temas tan importantes que le aportan mucho a la reconstrucción y al tejido social. El próximo 15 de mayo se celebra el Día de la Familia y el objetivo es llamar a la unidad y a la resolución de conflictos que se presentan en los hogares. Si hoy por hoy hay jóvenes delinquiendo, consumiendo alucinógenos, jóvenes que no están estudiando es porque no han tenido como esas bases fundamentales que se los da la familia. Las conferencias se realizarán en el Auditorio de la Casa de la Cultura en la carrera 26, 24 y 28 a partir de las 7 de la noche, entrada libre. ¡Gracias!